Autoridades educativas llevaron a cabo un taller de educación y actualización de documentos curriculares de la carrera de hospitalidad turística en la que expertos de la ciudad de Madrid, España, estarán impartiendo el curso para actualizar contenidos de ofertas educativas en el ámbito turístico. Así lo dio a conocer el director nacional del CONALEP, Wilfrido Pereira Curiel, quien aseguró que se busca que a través de programas la demanda y la oferta educativa no decaiga. Hemos escogido este emblemático estado en materia turística para iniciar una serie de cursos, formación docente, apoyados por la Agencia Española de Cooperación Internacional, y en este caso vienen expertos de la Universidad de Girona, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, justamente para actualizar nuestros contenidos de oferta educativa en materia turística, para aportar mayores competencias a nuestros jóvenes egresados. En este esfuerzo que está haciendo CONALEP de estar actualizado, de tener una oferta educativa pertinente, y eso es lo que estamos justamente detonando. En esta oportunidad aquí en Cozumel, la próxima semana estaremos haciendo lo mismo en el estado de Chiapas, dos ofertas turísticas muy distintas, en donde nuestros profesionales se van a formar de acuerdo a las necesidades del sector turístico del estado, y bueno, a partir de este programa vamos a evaluar y la finalidad es irlo replicando a más estados. Eso es lo que estamos hoy justamente haciendo, repito, estamos inaugurando cursos de formación para nuestros maestros con expertos españoles, en un programa piloto al cual tenemos una expectativa bastante elevada. Así es que estamos muy contentos de estar aquí. Hablaba de oferta educativa, Quintalarrón, ¿cómo está Quintalarrón en este aspecto? Yo creo que muy bien. La directora estatal, tenemos una gran directora, la maestra Cecilia Loría Marín, ha hecho un esfuerzo muy importante por acercarse a los sectores productivos, por revisar con ellos la pertinencia de nuestros planes de estudio, por vincularse justamente con la oferta hotelera y abrir nuevos espacios de formación profesional para nuestros jóvenes. Ha hecho importantes esfuerzos el colegio para repuntar indicadores, por ejemplo, como prueba enlace. A mí me sorprende muy gratamente que en Quintana Roo estamos en la posibilidad de que se obtenga, si seguimos justamente la ruta de trabajo trazado, el 100% de becas para todos los jóvenes que estudian en esta institución, lo cual verdaderamente sería un logro. ¿Por qué queremos que un mayor número de jóvenes estén becados en CONALEP? Porque los queremos retener, porque el tema que más nos aqueja, no solamente a CONALEP, sino a todo el nivel educativo de media superior, es el abandono escolar. Y con este tipo de soportes, con programas de preceptorías, nuestra expectativa es ya no perder a jóvenes, que los jóvenes tengan claro que CONALEP les está ofreciendo algún horizonte de oportunidades, además becas, y que son importantes para la institución, y que la institución se está actualizando de forma tal que cuando ellos se egresen puedan tener la certeza de que van a tener un trabajo, de que van a poder desenvolverse competitivamente en el mercado laboral, y eso es lo que estamos haciendo. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landivera. Gracias. Gracias.